Muchas gracias, Presidenta. Acabo de escuchar que el nacionalismo perjudica a las empresas. Le pediría al colega Tremosa que por qué no renuncie al nacionalismo que efectivamente tanto perjudica a las empresas catalanas. España que más exporta, donde hay más multinacionales, donde hay miles y miles de profesionales que venden cada día más sus productos en el resto del mundo. Por lo tanto, no es incompatible, sino todo lo contrario, tener una visión del mundo abierta y a la vez sentirse orgulloso de las raíces profundas que están en nuestra identidad como pueblo. Gracias.